y estoy en la feria de avenida argentina en valparaíso vamos a tirar algo las cosas de perro oye, ahí venden los pastillitos no, no, no no, no en el borde para adultos mayores, situación calle hoy día quise salir con el 35 que pensaba tirar unos detalles creo que este por la apertura que tiene me va a servir más que el otro vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!